¿Una democracia? José Manuel, una pregunta muy rápida. ¿Tú dirías que Enrique Santiago o Yolanda Díaz no son demócratas? ¿O que Santiago Carrillo no era demócrata? Vamos, yo he leído, no los conozco ni he leído, pero he leído lo que tú quieres hacer, lo que tú propones para España. Podrás decir que no estás de acuerdo conmigo, que nuestra propuesta se... Pero tú dirías que yo no soy demócrata. Hombre, cuando tú dices, por ejemplo, que hay que controlar a los medios privados de información y que quien tiene que mandar sobre los medios privados es el gobierno para que no manden esas oligarquías a las que tú te refieres, eso no es la libertad de prensa en la que yo creo. Es decir, honradamente, tú no eres un demócrata liberal. Tú estás en la democracia y liberal de izquierdas. Lo mismo que está el candidato de Chile, Bórico, como está Gustavo Petro, están en otro modelo. No es el modelo de la democracia liberal representativa. No lo es. A toda velocidad. ¿Santiago Carrillo era un demócrata? Pues no era un demócrata. Era un luchador contra la dictadura, pero para establecer otra dictadura que era... Se llamaba la dictadura el proletariado. José Manuel, que el Partido Popular lo fundaron siete ministros de la dictadura. ¿Tú crees que alguien de un partido fundado por siete ministros de la dictadura le puede dar o quitar carnet de demócrata a los que en este país pagaron con su libertad luchar por las libertades de las que hoy disfrutamos todos? Que luchaban contra la... Pero si es más fácil de entender, si es que Vox es una rama que se desgaja del Partido Popular, tiene que ver mucho.